Vamos con la fiesta final del año 2022 del Running Callejero con el medio maratón Ciudad de Mar del Plata, una prueba que claramente todos nos imaginamos que no va a parar de crecer. Ya tenemos una inscripción muy importante para este domingo, así que vamos a estar compitiendo y participando en tres distancias, los 21, los 10 y los 5K, con una verdadera fiesta por la costa marplatense, el circuito es realmente increíble, todo el circuito es frente al mar, por lo tanto tiene un atractivo especial, a pesar de que tiene sus dificultades técnicas para aquellos que lo corren, pero bueno, estamos muy contentos de poder cerrar el año con esta etapa que empezamos en abril con los 42K y ahora el 21K del mes de noviembre. Bueno, la actividad comenzaría a las 7 de la mañana, pero también hay que informar a la población en general de posible corte de tránsito y demás información que sea útil, ¿no? Sí, totalmente hay toda una comisión que trabaja para el ordenamiento de todo este tipo de eventos y actividades deportivas, que por suerte hemos tenido muchísimas, así que eso se va a informar a través de los medios de prensa correspondientes a partir de qué hora exactamente se hace un corte de tránsito, pero bueno, claramente desde la noche anterior y durante prácticamente toda la mañana, ese sector va a estar totalmente restringido para posibilitar el armado de toda la infraestructura necesaria para hacer una carrera como es esta que vamos a rondar los 10.000 participantes, que bueno, es el gran objetivo en cuanto a la participación de esta nueva prueba. Andrés, y comienza un mes muy movido también en materia deportiva que continúa con diferentes actividades como fue también a lo largo de gran parte del año. Sí, la verdad que es impresionante la actividad deportiva de la ciudad de Mar del Plata, el resultado de nuestros deportistas en distintas competencias, no solamente a nivel federativo, los Juegos Ode Sur, los Juegos Sudamericanos Juveniles de Rosario. La verdad que la actividad deportiva de la ciudad está muy pero muy bien. El segundo puesto en los torneos juveniles bonaerenses con un récord de medallas. El campeonato logrado por la selección de la provincia de Buenos Aires en los últimos Juegos Evita, con una participación de casi 100 deportistas marplatenses que otorgaron 8 medallas de oro para posibilitar este logro de la provincia. Así que realmente contentos, todas las semanas tenemos grandes eventos, no solamente masivos, sino eventos federativos, torneos de atletismo, campeonatos nacionales de hockey, patín, en fin. Todas las disciplinas tienen casi todas las semanas una competencia deportiva de nivel federativo y nosotros, por supuesto, tratamos de estar ahí, acompañándolos, ayudándolos y brindándoles toda la posibilidad que tenemos de ayudarlos. Llevo dos segundos a los escenarios deportivos, por supuesto que el José María Minela siempre es noticia y ahora pareciera afortunadamente que todos quieren dar una mano, ¿es así? Bueno, tal cual, ya lo dijo el Intendente, estuve reunido, se mantienen conversaciones, se están analizando todas las consideraciones técnicas que tiene que tener este convenio, la verdad que estamos muy contentos en que el Intendente haya podido tomar esta iniciativa de presentar este proyecto, de transmitir su intencionalidad sobre cómo se podía solucionar el tema del Minela, así que bueno, estamos a la espera de que las autoridades se puedan juntar y definir esos detalles que van a transformar el Minela seguramente en un estadio como tendría que haber sido siempre. ¿Sería un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino? Claro, el proyecto que presentó el Intendente tiene que ver con un acuerdo con la AFA y la Casa de las Elecciones.